El nuevo mundo que se nos presente allá afuera sin dudas va a estar determinado por todo lo que fuimos en este último tiempo. ¿Habrá una nueva forma de relacionarnos con aquello que consumimos? ¿Cambiarán nuestras prioridades después de siglos de acaparar lo que deseamos y no siempre lo que necesitamos? El capitalismo sufrió su crisis más fuerte cuando el humano replanteó la jerarquía de sus necesidades. Todo lo que servía para construir nuestro sentido de pertenencia, exponía nuestros reconocimientos y alimentaba nuestra autorealización, fue desplazado por lo que satisface nuestras demandas biológicas y nuestras seguridades. Un modo de consumo primitivo resurgió ante una emergencia sanitaria global. El instinto de supervivencia venció por sobre la frivolidad del mercado. Alimentos, salud, higiene e inclusive fusibles de escape de la realidad como el alcohol, crecieron en un contexto histórico único. La publicidad, que a lo largo del tiempo alimentó deseos cada vez más superficiales que aceptamos como esenciales, tuvo que dar un paso al costado pulverizando sus inversiones. Las estrategias de marketing tendrán que reconfigurar su objetivo ante una sociedad diseñada con nuevas reglas que hasta ahora desconocía. El entretenimiento en un mundo paralizado tomó un rol protagónico que no todas las industrias que lo componen estaban preparadas para enfrentar. Sin embargo, la inercia de la dinámica social de los últimos meses forzaron el traslado de nuestros consumos reales a los digitales, con el objetivo de no perder aquello que nos constituye como individuos sociales. Asistimos desde una pantalla a fiestas, clases y conciertos para estar a la altura de la comunidad a la que pertenecemos allá afuera. Los cambios en el consumo se abren en distintos frentes con preguntas todavía sin respuestas. ¿Vamos a volver a confiar en los mercados masivos? ¿Será el momento de apostar definitivamente por el negocio puerta a puerta? ¿Será el fin de la acumulación del valor especulativo de la mano de una economía netamente productiva? ¿Nuestras prioridades como consumidores habrán cambiado definitivamente o solo están pausadas? ¿Valoraremos las experiencias por sobre los bienes materiales? ¿Y los viajes, ese fantasma que propagó el virus por el planeta, volverá a recuperar la confianza de la sociedad de consumo? Ni siquiera sabemos si el dinero como tal seguirá existiendo. El simbolismo del valor del papel probablemente se extinga ante símbolos todavía más intangibles de protocolos digitales que definirán el rumbo de las economías. La pandemia desencadenará cambios radicales en el comercio mundial, acelerando la innovación tecnológica, redefiniendo el rol de las empresas en la sociedad y modificando las necesidades y comportamientos de los consumidores. Definitivamente, estamos en la puerta de un nuevo mundo. Dependerá de nosotros cuán distinto sea el que ya conocimos.